¿Quieres echarle un gelito? Este es lo que tiene foto huevo, foto huevo, foto teta, eso es lo que tiene el vergo este ahí. Cuando llega el stripper, las jevitas de adelante todas se veían en el stripper, pero ya tres filas para atrás nadie podía ver el stripper, porque el chamo era enanito mariposa, claro. Para ir con el culito por ahí se prenden, el Porsche se prende del lado izquierdo. Tenemos anécdotas juntos de tarimas, este está rechocando una vez conmigo. Yo te transfiero después Oscar, yo te transfiero después tranquilo, yo a lo que hago mal. Si pierde, Ángel te va a dar un besito en la teta izquierda. Te vomité la camioneta. Un poco lo general va a ir, Oscar si te iba pegado a Sibel, a Sibel. Sibel, digo yo. Subsystem.